Y vamos a iniciar, si te parece, Carla, con uno de los temas que ayer estuvimos dándole bastante continuidad y vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, y tiene que ver con esta realidad que se vive de la presentación de los certificados médicos para ausentarse desde el punto de vista estatal. Bueno, exactamente, en todas las áreas, obviamente hay algunos datos, por eso está la mirada puesta en el sector docente, porque la mayoría de los certificados los piden desde ese sector. Solo en septiembre, ya lo anunciábamos ayer, se rechazaron la mitad de los certificados de las licencias, perdón, pedidas, que es un total de 48.518 días, según indicó el Consejo de la Función Pública. ¿Sabés cuántos años suman? No. Decilo vos. Bueno, sí lo sé entonces. 132 años en un mes. Esto es para dimensionar, de alguna manera, lo que implica al erario público, el gasto que tienen todos los rionegrinos en función de esto. De cada cuatro pedidos de licencias, tres corresponden al área de educación, al Ministerio de Educación. Pero bueno, han sido rechazados la mitad, esta también información hay que decirla, ¿no? Porque se ha detectado que no están del todo bien confeccionados, ¿sí? La verdad no están del todo, para el propio gobierno, las inspecciones que se han realizado no están del todo de una manera legal. Claro, por diferentes motivos, algunos por falta de firma, otros porque estaba mal el diagnóstico, otros porque indicaban, por ejemplo, una patología que requiere tres días, 20, digamos. Es una sumatoria de cosas las que generaron estas irregularidades. Bueno, los días solicitados en total en el mes de septiembre fueron 48.518 días. Que equivalen a lo que vos dijiste, 132 años. 25.796 fueron rechazados por irregularidades, un poco más de la mitad. Y lo que les decía recién, 3 de 4 corresponden al Ministerio de Educación. ¿Qué costo tiene esto? Y mirá, se habla que con respecto a los costos de las licencias, el nuevo sistema permitió evitar un costo en un mes superior a los 1.760 millones de pesos. El promedio del costo diario de las licencias es, para la ley, los agentes encuadrados en la ley, 1.844, 58.000. En la policía, 141.000. Servicio penitenciario provincial, 77.000. Y en educación, 55.000 datos que tienen que ver con la fuente, que es el Consejo de la Función Pública. Eso es durante un día, ¿sí? El pedido de licencia de un día cuesta eso. Imagínense, de acuerdo a la cantidad de días que soliciten, de acuerdo a patología o artículos. Ayer nos enteramos que, por ejemplo, solamente el gremio UNTER tiene 35 artículos que, bueno, permiten a los docentes ausentarse de sus trabajos, pero en el caso de educación, puntualmente, tiene que haber un reemplazo, ¿no? Un suplente, que a veces ese suplente suele también... Hace de otro suplente. Exactamente.